Música Cordial saludo mundo educativo integrantes de todo el grupo docente y estudiantes del programa medicina universidad del Quindío programa de alta calidad vamos a hacer una presentación un resumen de lo que es la evaluación y la propuesta tipo ECOE que es evaluación clínica por objetivos estructurada y vamos a mostrar el primer simulacro que se hizo el primer simulacro histórico en el segundo año de medicina en ciencias básicas en agosto de 2010 entonces en esta reflexión constante de los docentes de ciencias básicas del programa de medicina con la coordinación de nuestro director del programa el doctor Byron Ruiz hace un tiempo venimos haciendo discusión en torno al ideal de la evaluación en el programa y en esa búsqueda incesante por mejorar la calidad de la evaluación reconociendo algunas falencias que hemos tenido empezamos a mirar de pronto de que estaba pasando en el mundo contemporáneo de la evaluación y lo más referenciado es evaluar por competencias que es evaluar por competencias la evaluación forma parte integrante de un proceso educativo para certificar la competencia se hace un poco de evaluación y para que se evalúa para dar retroacción también entonces es una evaluación formativa si se evalúa por competencias para evaluar los programas en formación como es este para confirmar valores y estándares de la profesión para la responsabilidad e imputabilidad frente a la sociedad qué preguntas hay que hacer cuando se trata de evaluar una competencia por qué evaluamos para qué evaluamos qué evaluamos quién evalúa cómo se evalúa cuándo evaluamos y para quién se evalúa dónde se está actualmente respecto a la evaluación de la competencia de la literatura tomamos la referencia de George Miller que se llama modelo de competencia profesional que está representado por una pirámide compuesta de varios niveles en esa pirámide de Miller entonces habla de la primera parte es el saber la segunda parte es el saber cómo la tercera es el mostrar y la última parte de la pirámide es el hacer en la medida en que vamos ascendiendo en la pirámide seguramente nos vamos aproximando a una mejor forma de evidenciar lo que digamos un estudiante o un profesional sabe y mejor aún sabe hacer y sabe resolver problemas en un proceso de evaluación es fundamental explorar o muestrear muchos contenidos y aspectos de los problemas o de las situaciones que se desean evaluar por eso esa búsqueda porque a veces sabemos que nos quedamos parcializados sesgados con los resultados y seguramente en la medida en que evaluemos muchos aspectos y muchos contenidos mejor nos aproximamos al ideal la situación ideal es aquella en que hay mucho contenido independiente y parte del contenido que es común es muy importante muestrar bien todas las áreas de interés eso es una referencia a la literatura este autor Swanson dice que el responsable de los exámenes es el responsable de los exámenes de evaluación de la competencia clínica de la National Board of Medical Examiners de los Estados Unidos y ha demostrado en un trabajo publicado en el 87 que los exámenes orales clásicos aún aquellos de una duración de 4 a 6 horas y con 4 a 8 situaciones clínicas no consiguen mostrar un coeficiente de confiabilidad superior al 0.47 hay que comparar este coeficiente con el coeficiente mínimo aceptable y se acepta que es 0.70 de toda la evidencia que él revisa el problema es mucho más agudo cuando se utiliza un solo caso puesto que es imposible desde el punto de vista estadístico medir su coeficiente de confiabilidad que es prácticamente nulo esto se ve al hecho de que la confiabilidad de un examen depende de la varianza del mismo el número de casos y dimensiones de la competencia que se miden en general la varianza de los por lo tanto si queremos categorizar estos niveles de la pirámide o sea los dos inferiores en la base representan conocimientos la pirámide de miles mientras que los dos superiores mostrar y hacer representan los comportamientos esta condición distintas maneras esto condiciona perdón distintas maneras de abordar los dos aspectos en el lenguaje de la evaluación se dice que la validez de la misma está en relación con la trepada de la pirámide cuanto más alto estamos en la pirámide más válido será el método de la evaluación entonces ¿cómo trepamos? ¿cómo hacemos? yo diría que nosotros en medicina y sobre todo en ciencias básicas estamos por acá en donde a través de exámenes de test exámenes ahora en plataforma Moodle con algunas mejoras evaluamos mucho lo que son saberes y en algunos contextos en algunos contextos sobre todo en intervención cuando estamos frente a paciente pues evaluamos un poquito el saber cómo uno utiliza el test en contexto clínico el ensayo oral y lo ideal sería el mostrar entonces para eso está la evaluación del desempeño in vitro que la mejor referencia es el ECOES que son exámenes basados en digámoslo así en algunos contextos simulados contextos clínicos y otro ideal sería el hacer que es in vivo o sea por ejemplo cuando lo hacemos frente a pacientes simulados videos auditorías o el paciente real entonces lo que llamamos evaluación del desempeño in vitro que es el ECOE es el mejor estudiado y validado es el ECOE que es el que vamos a referenciar y el impacto educativo dice en 1984 antes de entrar a describir que es el ECOE y eso Frederiksen dice el método más poderoso para cambiar la manera de estudiar de los estudiantes y la manera en que los profesores enseñan es cambiar la manera de evaluar y en eso estamos nos estamos reflexionando la evaluación tiene un impacto educativo muy importante que orienta al aprendizaje y que hay que utilizarla de manera estratégica para reforzar el aprendizaje definitivamente la evaluación hay que meterla dentro de ese concepto de formación en Canadá la evaluación no se utiliza con fines punitivos sino con la finalidad de ayudar y guiar a los estudiantes a través de un proceso de maduración de información Canadá es quien mejor referencia y quien comienza con exámenes con el rol de docente en ese guía del aprendizaje el de los estudiantes de ser responsables de su aprendizaje y del alcance de los objetivos que se han propuesto ese es el paradigma en el que nuestro programa de medicina igual quiere migrar e involucrarse cuando se habla de un cambio curricular además de la pirámide de la competencia de la evaluación hay que tomar en consideración la pirámide de aprendizaje esta pirámide pone en relación los métodos utilizados y la tasa de retención de conocimientos y conceptos un teórico no induce más de un 5% de retención de lo que se ha dicho en clase mientras que ejercicios prácticos y evaluar a través de esto inducen alrededor de un 75% de retención esta es la otra apuesta que Ciencias Básicas está comprometiendo y es cambiar la manera tradicional de enseñar o la manera tradicional de encontrarse con el estudiante en el aula es interesante subrayar que la mejor manera de aprender es enseñar a otros 80% eso nos ha hecho de pronto empezar a explorar lo que ustedes están visualizando por ejemplo en primero y pronto más en segundo año con lo que hacen los estudiantes con las videoconferencias y están subiendo a su canal en Cardiorrespiratorio en la página web youtube el colorario fácil sería postular que es el profesor quien más y mejor aprende a través de la preparación y la mejor manera de aprender es enseñar en realidad esto abre una avenida interesante cuando se habla de cambios curriculares se trata de incorporar actividades en las que los alumnos juegan un papel activo preparando charlas seminarios de los que serán responsables en distintos momentos a esto tenemos que definitivamente llegar entregar la responsabilidad sin la delegación absoluta con un acompañamiento muy importante y la estructuración por parte del docente entonces mire mire todo lo que son las estrategias metodológicas y el promedio de retención de esa estrategia una clase no retiene el estudiantino el 5% una lectura el 10 el audiovisual el 20 la demostración el 30 los grupos de discusión el 50 practicar haciendo el 75 y enseñar a otros el 80 esto simplemente para terminar un poco el marco de referencia de lo que es la evaluación pero recuerde que la evaluación tiene un gran referente y es lo que es el aprendizaje o la enseñanza aprendizaje definitivamente hacia esto estamos tratando de emigrar en nuestro programa y algunas aproximaciones ya lo tenemos hacia donde se está yendo en evaluación tal como lo hemos mencionado la evaluación orienta al aprendizaje y el currículo condiciona lo que se debe evaluar y como evaluarlo enfatizar nuevas habilidades la importancia de aprender a aprender eso lo estamos explorando los modelos de autoevaluación el desarrollo de la autocrítica frente a lo que se hace una de las mayores dificultades con que se enfrenta la evaluación de la competencia es la medida de la meta de la cognición eso seguirá siendo un problema yo creo que tema ya no se trata de medir el saber y medir ese cúmulo de información que el estudiante el saber como el mostrar como sino medir una tercera dimensión de la pirámide de las metabilidades es decir la comprensión de cómo se ha llegado al resultado no es suficiente que se diga este es el resultado sino que hay que poder explicar cómo se ha llegado a él estos desafíos han estimulado la aparición de nuevas técnicas de evaluación y eso es lo que tenemos que explorar autoevaluación evaluación por pares cuadernos o bitácoras simulación de procesos simulación de procesos de evaluación evaluación de resultados y evaluación tipo auditorías muy bien esto lo podemos pasar las experiencias muestran que existe variación en los resultados de una evaluación efectuada por docentes diferentes a un mismo alumno lo cual significa que no son objetivas lo propio sucede cuando diferentes docentes analizan exámenes orales videograbados aún para el criterio de aprobación por eso es que el ECOE propende porque el docente sea un poco expectante de ese proceso que el estudiante está haciendo con el objeto de buscar un mayor instrumento de mayor validez JARDEN en 75 describió en la universidad de Dundescocia el método OSCE Objetivo Estructura Clinical Examination en español ECOE que es lo que vamos a tratar de describir acto seguido